Cuando yo se juntan, todo es más genial Espera, 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 quieto, que no, que no, que otra vez has liado Que no, esta es la segunda parte del vídeo anterior, que no sale Bisbal, Bisbal no Otro invitado sí, pero Bisbal esta vez no, ¿vale? Venga, removina y tira, venga va, vámonos Hace calor La fatiga y las quemaduras solares amenazan mi integridad física Pero no me detengo, mi viaje continúa y me dispongo a encontrarle a él Aquel que me enseñó todo sobre el Geocaching, mi maestro Aún no era consciente, pero pronto me encontraría junto a él Recorriendo el pueblo donde crecí Desde sus playas serenas Hasta las zonas más recónditas De sus montañas Aquí Y ahora Prepárate a presenciar este viaje Lleno de aventuras y emociones Con un desenlace Que ni siquiera yo Podía creerme Bienvenido a este especial reto del peso Geocaching Ruta multicaché con el maestro Que comience el espectáculo Aquí estamos A ver si se ve, si no se ve, 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 no se ve o nada ¿Se ve el langostino? Sí, claro Ahí Hay un langostino gigante ¿Hay un langostino ahí? ¿Tendrá algo que ver con la pista? No, sí No lo sé ¿En el langostino? Lo descubrimos ahora ¿En el río? No En el langostino En el langostino Vinarrut, el 25 Bueno Hemos encontrado el sitio Hemos mirado En Aviana ¿Ves? Trobats Vindré durante una passejada por Vinarós y Rodalies Aproveitemos la visita para hacer dos caceres Dels que quedaban penentes por la zona Un multi que hemos realizado en dos días El meu Hemos ido encontrando Todos los puntos intermedios Algunos han muy buen camuflaje Mucho grasa para amagar Eso va a ser el día 25 Y son de Tarragona O sea, el día 25 Hoy estamos a 29 Hicieron el multicaché Y estaban todos Y hoy Hemos ido a buscar el cuarto El cuarto caché del multicaché Y no estaba ¿Eso qué quiere decir? Muglers Hay que ir con ojo Y ser muy, muy Muy, muy Precavido Y hay que ir con mucho tacto Y mucho cuidado A la hora de sacarlo Porque si hay gente mirando Y ve que tú estás ahí husmeando Y vas ahí ¡Ah! ¿Pero dónde está? Llamando la atención Cuando te vas Esta gente dice A ver, ¿qué es esta mierda? Lo cogen Y hacen ¡Ah, está una mierda! Y lo tiran Porque son mugles Y luego Si plantáis alguna vez algún caché Después de haber aprendido Primero cogerlos y todo Tenéis un poco más de idea Hacéis un test online Si sois aptos o no Para plantar Pero cuando vais a plantar Tenéis que dar en cuenta Pues estas cosas ¿No? Lo tenéis que plantar En donde os mováis En la cerra que vivís Porque a veces Se destrozan Se pierden Y hay que hacer un mantenimiento Hay que reponer Por lo cual Yo no podía plantarlo En Barcelona Que está él Porque yo voy de uva en pera Claro Entonces Si desaparece Él no puede ir hasta allí Pero aquí en Vinarud Sí Entonces él ahora va a reponer Esto que han quitado Para que mañana Otra gente Puedan disfrutar De la Vinarud Por cierto Para los mugles Que han hecho esto ¡Toma! ¡Toma! Vamos caminando Intentando encontrar El siguiente caché Caminante No hay camino Se hace camino Andar Literalmente ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Esto es muy grande Pues acabo el camino Bueno Habiendo perdido El cuarto caché Este multicaché Esto se habría terminado ya Pero como Él es el creador Y sabe dónde están los cachés Y cuál es el orden de ellos Me ha llevado Como si él fuera Las coordenadas Me ha llevado al sitio Aproximadamente Aproximadamente Yo ya lo he encontrado Porque he visto la Porque él es un tío Que hace las cosas No para joder ahí Para busca, busca, rebusca Ya va mi churro Y él hace las cosas Para que disfrutes Claro De las vistas De las vistas Del camino Del momento Que mi truco Digamos está En camuflar Esconderlo De tal manera Que el vialante Normal De a pie Que no es geocatcher Que no sabe ni qué es O que desconoce el hecho Se tropiece Lo pise Lo esté viendo Y no sepa qué es Pero La persona Que la está buscando De hecho Dejo pistas visuales ¿Vale? Para que Se pueda localizar Y identificar fácilmente Exacto Porque yo creo Que la gente Tiene que disfrutar Pues de esto ¿No? Del sitio De lo que es La ubicación Disfrutar De donde yo los quiero llevar Y que vean Pues lo bonito que es No los quiero Lo que tú dices Joder Joder Y para que Os tiran ahí Durante horas No creo que se trate de eso Hay que hacerlo bien Divertido Con un poco de thinking Pero todo dentro De unos límites Yo creo que Lo estás pidiendo ¿No? La ruta Y yo creo que Es divertido Se pasa bien Está muy bien ¿Y los sitios qué? Los sitios genial Las vistas increíbles Unas playas Unas historias Nos queda uno más Uno más Y terminamos Y antes de cortar esto No sé si se ve Justo ahí Se graba Juego de Tronos O se grabó Juego de Tronos ¡Ah! Luzer Patrocina Multicaché Número 5 Vale Lo tenemos ya Lo hemos encontrado Este Pero esto es legal Hacer esto así Esconderlo Porque lo has escondido Sí, pero no está enterrado Ah, es que está prohibido enterrar Pero Bueno, en fin No voy a decir dónde estaba Porque si no pide la gracia Pero bueno Es fácil encontrar la identificación Porque él siempre lo marca Con la X de esta La G De Geocaché Geo X Habla X Y se ve el indicador De la ubicación Bueno, aquí está Como siempre lo firma la gente ¡Qué manía! No se firma Esto es un multicaché Esto no se firma Se firma Héroe Pero bueno Esto la gente quizá no lo sepa Tendrá que poner un anuncio No firma de esto Bueno Las instrucciones de rigor Por si se encuentra ahí Y no eres nadie Pues que sepas lo que es Y que sea ya Alguien De Geocaché Ubicación final El camino Se está acabando Estamos llegando al final de este viaje La lluvia nos acecha La aventura En Tríngules Bueno, no me voy a extender más Bonita Cruz de Vinaros ¿Significa que es una cruz de langostino? El otro se va corriendo Un poco, un poco Claro, por decirlo En fin Bueno Poder Mohawk Vamos allá A la Nos vamos a la cruz de Vinaros Vamos a marcar las últimas coordenadas La última ubicación Continuación Ah, la cruz de Vinaros Eso me empieza a sonar Creo que sé lo que es ¿La ermita? ¿Dónde hay una cruz? Si no En cualquier dormitorio de esta población Esta es la que se le ha ayudado a la ciudad ¡Aquí está! Estamos yendo Al último caché De esta serie De multicachés O sea, es un caché Pero partido en seis O sea El último Tela marinera Y si no ves por qué está este hombre aquí Es en catching Of six parts Va a reponer el caché Y el que ha faltado Of course Pero bueno Antes de eso Nosotros continuamos Seguimos Estamos dirigiéndonos Al último De esta serie Y a ver Que nos encontramos Porque Se supone que el último Es especial, ¿no? No Es el que se firma Pues toma Y eso Eso Que Que vamos a buscar Ahí sí se firma Señores buscadores De cachés Catchers No firméis En un multicaché En todos O sea, hay que firmar En el último Siempre En el último En el último Y eso No me seáis mugles Y Que esto es un disfrute Para todos Esto De verdad Yo no me imaginaba Que me engancharía tanto Y Al final de cuentas Tú sabes Aquello que dices Voy a correr Voy a salir Voy a dar una vuelta Voy a despejarme Y a dónde vas Ahora tienes un motivo Y cada vez Otro sitio Para ir a algún sitio En concreto Y hacer algo El objetivo Claro Claro Ahí está la cosa Eso es la diferencia Y los tienes En poblados En En Cali En San Rafael En Rosselli En Guldecona En En Santaco En Pepito Disfrute De lo que pueda Hasta si te vas de vacaciones Fuera Mira También El otro día fui Al aeropuerto Reus Iba solo Iba por la carretera Y digo Hostia que me piso Que no arribo Y llegaba pronto Y digo Mira me meto aquí Era un callejón Como aquí Con un poco de verdura Así como esto Y me paro A pisar Y digo Bueno Estiro los pies Mira Y enchufado El Geocache Y digo A ver Y a 26 metros Había uno Y digo Me lo llevo Donde menos te lo esperes Ahí Y es para eso Para salir Con toda familia Con Las mujeres Ajenas ¿Eh, Karol? Disfrutar las bits Esta es la de atrás Tienes un objetivo Tienes un motivo Para Por eso digo Si yo salgo Con la ajena O sea Con la tuya Claro Por eso lo digo Y disfrutas Tienes un motivo Es sano Puedes hacer Senderismo Puedes hacer Escalada Puedes hacer Tortilla patata Es decir Por hacer Tienes de todo Es gratis Es bueno Para la salud Es divertido Y sobre todo Es gratis Es gratis Es gratis Ahora Lo que a mí me ha frustrado Frustration Bueno, no Eso es mentira Bueno, sí No es mentira Es verdad A mí me ha frustrado Que muchas veces He buscado y no lo he encontrado Eso por los mugles O que estaba muy bien escondido También podría ser Eso sí Eso de que es seguro Y sano No lo tengo claro Porque yo contigo El día que me enseñaste Había unos Sí, sí En el vídeo de Mira, por aquí Dejaré un enlace El vídeo de Visita a Binaros Hice Él me enseñó En aquel día Hacer lo de los cachés Y estuvimos en una montaña escarpada Que ahí no nos matamos de milagro No, hombre, no No, no tan exagerado Pero No O sea, cachés peligrosos Los ailos Pero Como cualquier buen caché Indica El nivel de dificultad Por medias estrellas En media O sea, de media estrella Media estrella Hasta cinco puntos completos De dificultad De acceso Por terreno Y luego Otra barra Que indica la dificultad De encontrarlo Por el mismo sistema Son cinco estrellas Pero que van por media estrella Es decir Del uno a diez De dificultad ¿No? Vale Y tú antemano Lo puedes pues ver Oye, me voy con la niña De cuatro años Pues macho No te cojas un nivel cinco Porque un nivel cinco Será que está escarpado O que está peligroso Sí, sí, sí Vale Y curiosidades Que me he enterado hace un rato Hay cachés Submarinos O sea, que están metidos Bajo el agua Sí Y All around the world All around the world En todo el mundo Si entrar en geocache.com No, geocaching Geocaching.com Y ahí están todos Seguro que en la África Pambata Donde los currungles Hay millones Hay millones de cachés Pues nada Estamos llegando Y A ver A ver qué pasa A ver cómo Se soluciona esto Enseñaremos un vídeo Con las vistas Lógicamente Chavi Eso si quieres No lo cortas Me invitas a un café ¿Verdad? Claro Claro Vale Si queremos un café Sí Pero no hace falta que lo cortes Esto No, es igual Es que me gusta pedir Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí donde lo veis Este hombre Me ha invitado a más cafés O sea Así de cafés Sí, sí, sí Pero bueno Yo te invito Sí, sí No hay por qué cortar Si no pasa nada Bueno, yo creo que Tendrías que cambiar La aplicación Porque no sé dónde ir Es mejor pedir que robar Yo sí que sé dónde ir ¿Ah, sí? Por la pista Por la pista lo sé Si bien la gente Que venga de fuera A lo mejor dice Pues ni puta idea Pero yo que soy de aquí Mira, fuera Dentro La gente de fuera La gente dentro Fácil Tiene sentido Y ya está Que me ponen copyright YouTube Y me hacen subirlo en el vídeo Es verdad Pues nada, amigos Vamos a ver Buscamos el caché Y luego lo celebramos Con un buen café My friends ¿Te has fijado? Me ha salido un pareado ¿Cómo ha sido esto? ¿Haces la foto o no? No, es un vídeo Salud Un vídeo Son muchas fotos Mirad Vamos a hacer un voltio así Mirad dónde estamos Mirad 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 La naturaleza Naturaleza salvaje y silvestre Y ahora Nos dirigimos Silvestre hasta los talones A ver, a ver La pista anterior era La Cruz de Vinaros ¿No? Sí, sí, sí A ver, vamos a ver Espera Yo no sé No veo ninguna cruz por aquí Yo tampoco No sé, no sé Que No sé Espera, espera Quédate 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 Bicho Garrapatas Son arañas, tío Son garrapatas, tío Chavi Más Bion Chavion Un chiste malo Por cierto Él es Herbert Yo soy de Albert Los dos acabamos en RT Para mí que somos Soy Hunderhausen No hagas caso Nada, nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pues eso Está por aquí Vamos a buscarlo Joder Me has jodido la persecución Hemos llegado al final Hemos llegado Para allá Hemos llegado al final Dejate Te voy a matar Eh, eso te ha quedado bajo chulo Hemos llegado al final ¿Quieres parar? Puñetero Hemos llegado al final Hemos llegado al último Me están tirando piedras Pero no da igual Al último Caché 6 3 y 51 Todo un carasón Vamos, tía Aquí Bien identificado Pero esto O ha habido mugles Que te ha con porro, tío No es broma Pero esto es ilegal Esto estaba así Aquel que haya encontrado El último Ah, mira, qué bien Esto está guay No, ahora me pongo en serio ¿Esto qué es? O sea, ¿esto? ¿Esto qué es? ¿Qué ufeta aquí? ¡Mal! Muy mal No puedes venir aquí Abrir esto Y llevártelo todo Como si fuera tuyo Mugle no Porque lo has dejado Ahí Pero mugle sí Porque te lo has llevado Torizo Ahora cómo firmo yo aquí En la mierda Etiqueta hasta el agua de Beri Y esto que El cigarrito de la Victoria Como diciendo No, he llegado aquí Yo no fumo ¿Y el mechero? Y está prohibido además Dejar esto Esto y caramelos Y comida y todo eso Y el mechero ¿Es lo que dice? No, que aún nos queman la ermita Amigos míos ¡Mal! No se hace esto Que se me oiga Ha retumbado En los cuatro puntos cardinales ¿Dónde firmo yo? ¿Dónde está el libretito? ¿Dónde está lo de las visitas? En agua de Beri ¿Pero esto qué es? Mucha cara Estoy cabreado Porque yo me esperaba encontrar aquí Un muñequito Un algo Un yo que sé Algo para firmar Hostia Habían Había muñequitos Había un boli Había A ver ¿Tú no sabes Amigo chorizo Geocacher chorizo Geomugle Chocacher ¿Tú no sabes Que Empresas Variadas Da igual que sean De mecheros Empresas de condones Lo que sea ¿Tienen bolis gratis? ¿Y no sabes que estas empresas También a veces dan Libretitas gratis? ¿Para qué mangas La del caché? ¿Dónde firmo yo? Estoy cabreado Cabreado pero contento Contento no Porque has sido tú Churri La que ha encontrado El último caché Solo he encontrado Uno he encontrado yo Sí mira Dice que sí Bisbal en toda ausencia Pues está La cameraman La camera woman Mejor dicho Porque si fuera Ella Un cameraman Pues tendría pito Y eso a mí no me conviene Con la cuenta que me trae Qué graciosa es Si tú Lo repones Pues repones mi firma Me haces una Copia de la firma ¿No? Pues nada amigos Hemos encontrado El último caché Espero que os haya gustado Esto Bueno y esto no acaba Esto no acaba Porque vamos a celebrarlo Tomando un café O algo ¿No? Aquí termina El multicaché Eso sí Aquí termina Que estoy molesto Porque realmente Esto lo he presentado Bien Bonito y todo No entiendo Por qué se lo llevan La verdad Es feo Es feo O sea ¿Cómo es mal? Mal, ¿no? Es mal Mal No lo hagáis esto Es Alex Scheisse ¿Cómo? Pero Podemos hacer el café ¿Esto ha sido hijo de puta En otro idioma o no? No Todo mierda Alex Scheisse ¿Alex Scheisse? En alemán, claro ¿Fühlen putten? Hace un café Y me suena De que aquí arriba Creo que hay dos cachés Más sueltos ¿De quién serán? ¿Quién los habrá escondido? Pues Uno puede ser Más o menos mío Más o menos Y la otra mitad Más o menos Este Mi compi El Tete Que vamos a firmarte Para que te pongas contento Y de paso Mira a ver Cómo está tu caché Claro A ver si también han hecho Esta puta mierda ¿Qué hago con esto? ¿Lo tiro? ¿El cigarro? ¿Lo fumo? ¿Qué coño? No, el cigarro Fuera Que esto Además Es lo que El cigarro Ya Que no Que no No huele a maría Ni nada A lo mejor lo hicisteis Con buena intención Pero no No se hace Porque hay niños Hay jóvenes Hay gente Claro Y a saber Quien ha chupado el papel este No es por nada Pero eso no se hace Mal Es feo Es feo No se hace De hecho voy a encargarme Ahora estos días De reponer todo otra vez Lo bueno que tiene En fin de la cuenta La firma en papel Se lo iba al viento Es la aplicación Realmente Es el hecho El venir El ver Claro O sea tú ahora registrarás El acabado ¿Vale? En la aplicación Lo logueas Y a mí En cuestión de rato Me llega el email De confirmación Que el gran Chavé de la Verde De la Verde De Juli Verde De 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 La Vinarrut La ha completado Y dar siempre las gracias Por esconderlo Y me llegará pues Y esto es lo que a nosotros Que escondemos Nos da pues la alegría ¿No? Tened en cuenta Que el caché final Es como un objetivo Real Sobre virtual Bueno pues mirad Para que os hagáis una idea Más o menos Allí hemos empezado Allí Más o menos Más o menos No estoy al 100% seguro Pero por ahí hemos empezado Hemos ido Toda esta costa Toda esta costa Y luego Por el medio del pueblo ¿Eh? Eso es el pueblo Eso es Vineros A ver si va Ahí Por ahí Por aquí Luego hemos subido Hasta aquí arriba Y aquí hemos encontrado El último Pues nada Yo quería Invitarlo a café Pero al final Ha sido un granizado De café De café Y nada Ahora hemos terminado Hemos celerado esto Mira ves Es el reloj de deuda pública Este es uno Y luego No pues ahora Y nada amigos Familia Nos vemos en el próximo video Chao Bye bye Es muy bueno Es muy bueno Ah Tío Aquí es donde Kilo Ren Perdió los zapatos Oye Como pilla garrapatas Me voy a cabrear Patagarras Patagarras Cago en la mar Mira hay un monte salta Ay Dios mío Joder ¿Dónde habéis escondido esto? Al quinto pino Quinto pino Nunca mejor he dicho Me cago en la hostia Bueno Estoy aquí usando El mapa The map In the map In the mountain Mira Vival The mountain The mountain De Valencia De Vinalos Vinalos mountain Valencia Bueno Valencia Sí pero Cache en 30 metros Joder Con la simi esta Como se llame Cortana Ay Dios mío Cortesana Por su voz me suena mucho de algo ¿Tú estás mirando el mapa o...? Muy mirando Muy mirando Como tú ya sabes dónde está No, no Cache alcanzado En el bosque Buena suerte Ah muy bien Cache alcanzado Buena suerte Vale Y la ubicación exacta Mira Mira O sea todavía queda Todavía queda Esto es como buscar las Dragon Boys Vale Ya sé dónde está Joder pero Esto El sable de áser este Que... Ay pero Digo Enseñarlo bien Porque mira las grabaciones Y todo Mira TDI 51 Magraú Magraú no Ah Geocaching.com Dame un buen Esto es el Es el Cache Mira Hablando como KiloRen ¿No? Y si doyos Esto es como Joder Te ha currado ¿Eh? Como se nota que el tío Trabaja en portalería Mira Esto es lo que yo quería Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Mira Mirad Venid 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 Joder que me caigo Ay huele a cola todavía A cola de encolar No de cola cola Pues no nifes mucho Hola Hello Kitty Que le tengo mucho asco Y mucha manía A la Hello Kitty Los que no lo sepan Mira Aquí los dejo El enlace ¿Eh? Fichas Fichas Doobidoo Y si no las quieres Haya tú Ay me puedo llevar una La teoría es que si te sacas algo Dejas algo Tienes que meter algo Pero como no tengo nada Pero bueno Yo voy a llevarlas en el bolsa Hombre No digo nada Un mechón de pelo de Xavier Albert No Sí Las gafas Rayban de Xavier Albert No que me la Eso es La virginidad de Xavier Albert Mira Un besito ficticio De Xavier Albert Pues nada Aquí para firmar Vienen hasta con bolis incluidos O sea que esto Está muy bien hecho Señor Pestemia Bueno ¿Qué hacer ahora? Bueno Lo de siempre Te explican lo que hay que hacer Vamos a firmar A ver Pocas gente lo ha encontrado Esto Ya Está donde Dios Ha perdido la virginidad Sí, sí Mira La ficha esta Amigos Está grabando ¿No? La ficha esta Me la voy a guardar Para cuando Bisbal y yo Hagamos un caché ¿Eh? Mira, mira Ven aquí Ven aquí Porque yo quiero que salgas Yo quiero que salgas Ya estoy salido Vale Esto Esto es lo que Lo que toca A la saca Pero vosotros Catchers No seáis cabrones Y meter Yo lo he cogido Porque él me ha dado permiso Pero vosotros tenéis que sacar algo Y meter algo también La Hello Kitty no era tuya ¿Verdad? Imaginaros Pues nada Ahora A ver donde Donde pueda A ver con los bichos Y no sé si esto A ver Xaviér Xaviér De Albert Ya les conoce la música Xaviér de Albert Que la escucho En la mente La escucho ¿La escucháis? Mira Xaviér de Albert ¿Y quién es? Pues no Porque es Xaviér y Bisbal Ahora sí ¿Lo has escuchado? Sí Porque si dices Xaviér de Albert No suena Pero si dices Xaviér y Bisbal Suena Es lo que hay Lo único que lo conoces Es tú Habrá un Xaviér y un Líxer Lleva sello Eso lo puedes tirar al río Si quieres Al agua pato Amigo Ojo de con los insectos Es un rato Mirad que vistas Mirad donde estamos Mirad que bonito Mirad el bosque Bisbal Esto a ti Te daría un poco de mal rollo Pero bueno Nada que ver con La montaña de las garrapatas El mountain carapating Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por habernos acompañado hasta el final El mejor caché que he encontrado hoy Porque está lleno de cosas Adiós Si te ha gustado este vídeo Y tienes ganas de más Échale un vistazo a mi canal Y suscríbete De esta manera Estarás al corriente Cuando suba nuevo contenido Compártelo con tus amigos Para que pasen un buen rato Y únete a mis redes sociales Para estar en contacto Mientras tanto Aquí te dejo un par de vídeos Para que sigas disfrutando Haz clic en el que te apetezca Y listo Nos vemos muy pronto Hola, hola ¿Qué pasa? Venga, venga Venga, está bien No Solo esto Un vídeo corto Enseñando el Porque claro Para una vez que veo mi madre Y es la única que me corta el pelo Si visteis el vídeo De las 50 cosas curiosas Pues claro Como yo vivía lejos No me lo podía cortar Y ahora que he venido aquí Pues digo Aprovecho Digo Mamá, cortame las puntas Y mira, así ha acabado No, la verdad es que hacía falta Un renove Un plan renove Y nada Para que veáis El nuevo look ¿Vale? Mi churri está encantada Yo estoy encantado Mi madre está encantada Bueno Pues eso Y aquí hay mucho jaleo Ya hablaremos Ya hablaremos Venga Adiós